Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenos días, ¿cómo están? Bien, qué bueno saber que todos y todas están bien. Pues una entrega más de Informativo New York. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo desde Nueva York. Esto es Canal América para toda la zona triestatal. Este programa también está siendo transmitido en vivo para Telenor Canal 347, Maho Cable 95, TV Plata para toda la zona norte en la República Dominicana. A las 7 de la noche en Baní FM TV para toda la provincia de Peravia. Así que gracias una vez más por estar con nosotros en Informativo New York. Vamos a presentarles a ustedes nuestra primera entrega de hoy y Araceli Cabajar hizo una investigación sobre qué opinan los dominicanos y dominicanas aquí en Nueva York con relación a la reelección de Danilo Medina. Son diversas organizaciones políticas en la República Dominicana, la Fuerza Viva, que dicen que no puede haber una reelección porque modificar la constitución de la República es un golpe a la democracia. Sin embargo, los que siguen al gobierno de Danilo Medina entienden que él ha hecho un buen trabajo y que si lo ha hecho bien tiene que continuar. De todos modos, vamos a ver el reporte de Araceli Cabajar. Adelante, señor director. En la Gran Manzana y las redes sociales se habla que el gobierno de Estados Unidos rechaza reelección de Danilo Medina porque ellos no aceptan a los presidentes vitalicios. La información fue sacada de un documento que se publicó en momentos en que algunos sectores abogan por la repostulación del presidente Medina y se han realizado algunas acciones como el depósito en el Tribunal Constitucional de un recurso para eliminar el vigésimo artículo transitorio de la Constitución Dominicana que impide al gobernante optar por ser candidato a otro mandato. De inmediato, encontramos reacciones en Nueva York. Algunos afirman que los límites de los mandatos violan la voluntad de los votantes que quieren que un líder continúe, aunque ello implicase revisar la constitución de su país. Entender la violación de la constitución es como la violación de una niña. Tanto la justicia de la República Dominicana como los políticos solamente tienen una diferencia con los colmaderos. El precio que cobran por sus productos. La justicia dominicana es un estercolero. Ahí no sirve nada absolutamente. Y si queremos un plebiscito lo podemos hacer mañana. Mañana porque somos soberanos y la constitución, aunque no la violen, nuestros derechos están ahí establecidos. En la República Dominicana no hacen falta más leyes, no hacen falta propuestas. Lo que hace falta es gobierno. No hemos entendido que el gobierno, la democracia principalmente, no se hace vía un presidente. Se hace vía el Congreso Nacional. Pudimos buscar el destino de lo que se comenta y encontramos este texto de la Embajada Americana que señala que el concepto de presidente vitalicio puede ser atractivo para algunos, pero para la mayoría de ellos los límites de los mandatos son un bien acogido control de la autoridad. Y tenemos un gobierno, señores, que es absoluto, que controla todo lo poder del Estado y que tiene todo lo cuarto del mundo y tú a la maña para ganar las elecciones porque lo ha demostrado. Si en estos momentos sigue lo que se está planificando, poner de nuevo cuatro años más a Danilo Medina en la presidencia de la República, olvidemos de la República Dominicana, que no quedará República. Cabe resaltar que estos dominicanos en Nueva York se pronunciaron en esos términos, sacando conclusiones de que Estados Unidos no puede estar de acuerdo con la reelección del presidente dominicano Danilo Medina, ya que los presidentes estadounidenses no han tenido la opción de servir un tercer mandato. Bueno, ahí está este importante reporte, las opiniones que se dan aquí en Nueva York con relación a la respotulación del presidente Danilo Medina, que para hacerlo tendría que modificar la Constitución de la República. Pues las encuestas aquí en Nueva York señalan que el presidente cometería un grave error si se modifica la Constitución para fines de reelección, ya ustedes o respotulación, porque ya no es reelección, es respotulación, ya ustedes observaron las diferentes opiniones acá. Y ahí, señor director, vamos a presentarles a ustedes un hecho ocurrido en la San Nicolás de aquí de Bancatan, que ocurrió ayer, donde un hispano de origen dominicano de 42 años estaba en su carro, en su vehículo como tal, y alguien de otro vehículo, que no se sabe, la policía está haciendo las investigaciones, si es un afroamericano o es un hispano, pues le tiró más de cinco impactos en el pecho, y esto trajo como consecuencia que los agentes policiales, cuando llegaran ahí por la San Nicolás de acá de Nueva York, en Manhattan, en el condado de Manhattan, pues trataron de dar los primeros auxilios, pero ya fue imposible. Esta es la noticia que ha creado un impacto en los titulares de aquí de los Estados Unidos. Vamos, señor director, momento en que los agentes policiales llegaron al lugar, el 911, y esto fue lo que pasó cuando trataron de que no muriera ese dominicano que fue impactado. Veamos las imágenes. Para que... Para que... Para que... Para que... Para que... ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestras agencias han podido acertar al crimen organizado que trabaja con el delito de trata de personas. Bueno, ahí está este importante operativo. Es preocupante que estén involucrados a gente que trabaja en los aeropuertos, el CESA trabaja en el aeropuerto. Hay tres organismos de los detenidos que trabajan en los aeropuertos de la República Dominicana. Diez deportados también estaban en esta red de delincuencia. Así que de todo modo ellos dicen que es la más grande que se ha dado. Debe de haber más y más y más para que hagan los trabajos como debe de hacerse. Deben ahora buscar todos los puntos de drogas de República Dominicana y meter a todo el mundo preso. A ver si es verdad que ellos están trabajando en eso. Porque eso sí está a la orden del día. En los ojos y en la nariz de lo que se la buscan allá. Y que compran, los agentes compran los pueblos para buscársela y permitir la corrupción. Pero de todo modo vamos a alentar para que continúen haciendo estos tipos de investigación. Y ahí señor director, vamos a ver cómo está el tiempo. Adelante Gloria. El reporte del tiempo es presentado por Sibao Mid-Protos. Recuerda, si no tiene el loguito, no lo pongas en el carrito. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Feliz jueves y les cuento que amanecimos con cielos parcialmente cubiertos. Aunque amanecimos con temperaturas primaverales en el rango de los 50. Vamos a tener un día espectacular para hacer lo que usted quiera afuera. Como toda esa gente bella que le gusta salir a caminar o pasear a su perrito. Disfruten esta magnífica mañana por ahora. El mercurio marcando 50 grados para Conérico con mínimas de 39 y un 10% de probabilidad de precipitaciones para esta área. New Jersey 56 como máxima y mínimas de 41. Y en el área de Nueva York 53 como máxima y mínimas de 44 sin ningún tipo de probabilidad de lluvia. Seguimos con una humedad relativa que también aumenta y se estará sintiendo en un 58% acompañada de vientos que ingresan a nuestra área débiles de 5 a 10 millas por hora. ¿Qué nos espera para la noche? Nos espera un atardecer a las 7 y 16 con cielos parcialmente cubiertos y un 10% de probabilidad de precipitaciones. Y una humedad relativa que va en aumento y se estará sintiendo en un 70% acompañada de vientos débiles que ingresan desde el sur de 5 a 10 millas por hora. Esto aumentará las temperaturas que se estarán sintiendo en el rango alto de los 30, sobrepasando los 40 grados. Así que disfruten esta magnífica noche y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. El reporte del tiempo fue presentado por Sibaumit Proros. Recuerda, si no tienes loguito, no lo pongas en el carrito. Esto es Informativo New York. Hacemos una pausa de las noticias, los comentarios y damos paso a los comerciales. Regresamos con más de Informativo New York. ¡Gracias por ver el video! Baume Products, 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. ¡Tatatá! ¡Oh, yeah! Santa Teresa, una farmacia con cara y con nombre. Aquí, en la farmacia Santa Teresa, atención al cliente, es lo primero. Ninguna otra parte comercial igual que esta puede darle mejor precio que esta. Y la eficiencia, honestidad y atención es predilecta para cada cliente. Luis Salmonte y su familia, toda una vida dedicado al servicio de la medicina. El éxito de nosotros ha sido la variedad y diversidad de productos. Cada cliente recibe su medicina con un servicio personalizado. Muchas gracias, muy conforme, muy encantada. Yo soy una de las fundadoras de estas farmacias. Cada día estoy más contenta. Doscientos seis y décima avenida, teléfono dos doce tres cero cuatro cuarenta y cinco cuarenta y uno. Santa Teresa. Además de precio, es confianza. La Clínica Metropolitana brinda un servicio de primera. Con seguro o sin seguro, con o sin cita. Profesionales con experiencia, al cuidado de tu salud. Clínica Metropolitana cuenta con todas las especialidades y medicina en general. Con tecnología moderna para servir. Contamos con el mejor ambiente para nuestra gente. En la Clínica Metropolitana, nuestro compromiso es tu salud y bienestar. En treinta y cinco años viviendo aquí en esta zona, no me había sentido como me siento aquí. Clínica Metropolitana. La salud es lo primero. Informativo New York. Estamos en vivo desde Nueva York para toda la zona triestatal. Transmitiendo simultáneamente para TV Plata, para toda la zona norte y el país. Telenor, canal tres cuarenta y siete. Maho Cable noventa y cinco. En Baní FM TV para toda la provincia de Iperavia a las siete de la noche. Y a las diez, pues, lo pasamos en facebook.com ahora a Luciano Lai. Esto es Informativo New York. Momento para conectar en vivo también desde nuestro estudio en New Jersey con Fausto Cruz. Fausto, adelante y buenos días. Muchísimas gracias, Luciano. Así es, bien temprano y entre la mañana desde nuestra isla de edición aquí en New Jersey. Las informaciones rápidas y veraz aquí en Informativo New York. Así iniciamos. Iniciamos con este video donde un hombre se balancea de un cable sobre el puente peatonal de la avenida Máximo Gómez con John F. Kennedy. En el video se puede ver como el tarzán se balancea de un lado a otro, colgado de un cable de acero, sin ninguna protección. Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre y las motivaciones de los peligrosos malabares. Wow. Pasamos al mundo de la farándula donde el cantante Mosa Lapara y su esposa Alessandra decidieron separarse por asunto que hasta el momento no ha sido revelado a los medios de comunicación. Pero ya andan publicaciones en las redes sociales que aseguran que existe una tercera persona en el rompimiento de la pareja. A pesar de la situación, al parecer dentro del hogar de la familia todo fluye normal. Esto por un video que compartió Alessandra en su historia de Instagram con la pequeña Charlotte en su habitación donde aparece Mosa Lapara. Momento en que ella aprovecha para decir que nosotros estamos bien. Ambos nos llevamos excelentemente bien. Nosotros nos queremos mucho y siempre seremos una familia palabra repetida a viva voz por la niña. Hola. Hola, miren qué hermoso. Miren, miren esa hermosura. Ese hombre buen mozo, Dios mío. El lindo papi. ¿Estás hablando? Sí. Señores, den el chisme. Nosotros tomamos una decisión madura. Nosotros estamos bien ambos. Estamos bien gente, den el chisme. Nosotros nos llevamos excelente. Ya, den el chisme, por favor. Nosotros nos queremos mucho. Y siempre seguiremos siendo ¿qué, Erickson? Familia. Familia. Siempre. Yo siempre voy a estar contigo y tú siempre vas a estar contigo. Ya, especulaciones. Dejen eso. Nosotros nos llevamos bien. Nosotros juntos son otras cosas. Pero normal. Love you. Tranquila. Mua. Seguimos en la farándula porque en las redes sociales, muchos aseguran que este video del presentador del programa Aquí Se Habla Español, Daniel Zarco, no es más que un montaje ante la baja en los ratings que se registran los últimos meses en ese programa. Tú, Shey. Bueno, es que yo creo que ya se ha puesto una barrera en el triángulo. No, no, no. Mira, la única barrera que puede existir entre ambos es esta puerta que está aquí. Y yo te invito a que te bajes, te sumes al jurado, como lo hemos hecho durante todo. Daniel, te pones mi decisión. Mira, yo soy una profesional de larga data en este país. Yo también tengo larga data. Pero de verdad, yo tengo muchos años trabajando. Exacto. Y nunca he tenido ese problema. Y entonces como que de repente no me siento cómoda. Ah, bueno, pero mira, yo te prometo que te voy a dar más tiempo. Si tú lo que quieres es tiempo para expresarte, yo te lo voy a dar. Pero no te vayas así, ¿ah? ¿Ah, Shey? Shey, Daniel. Shey, la mía, mía. Amor mía. Finalmente vamos al municipio de Maimón, provincia de Monseñor Noel, donde un bebé de un mes de nacido fue llevado por sus familiares de manera urgente al hospital público, donde según los médicos, éste llegó al hospital cuando ya no respiraba. Según los médicos, al llegar al centro de salud, lamentablemente se confirmó que el menor Luis Manuel Mejía Álvarez había fallecido. La versión preliminar del hecho es que su madre, una menor de 15 años de edad, lo aplastó accidentalmente mientras dormía y éste había perdido la vida asfixiado. Sin embargo, la historia ahora ha dado un giro y escalofriante a raíz de las declaraciones de este joven llamado Luis José Richard, quien tiene un testimonio el cual debe ser tomado en cuenta por las autoridades policiales y judiciales al momento de investigar la muerte del bebé. Luis José narra que la joven madre del bebé lo llamó desesperada, diciendo que la fuera a buscar ya que su esposo se acababa de enterar que el bebé no era de él. Luis José fue a buscar a la joven y la llevó a la casa de su padre. Luis José confiesa a las cámaras que el bebé era suyo. Realmente tú tienes contacto directo más de cuatro meses con ella, un contacto de mensaje y ya, pero ayer si ella me escribió y me dijo que ya hice porque ya le había confesado que el niño no era de él. Pero después me dice que, después me dice. O sea, ella vivía con el hombre y le decía al hombre que era de él. Sí, fue ayer que ella le confesó que no era de él. Que no era de él gratuito. Que era mío. La policía de este poblado ahora abrió una nueva investigación tras la denuncia del supuesto padre. Vuelvo contigo, Luciano. Gracias, Fausto Cruz, desde New Jersey en vivo, en lo que viene siendo la transmisión para Informativo New York. Inmediato, señor director, vámonos con la siguiente historia desde aquí de Nueva York, que no tiene Araceli Carvajal. Adelante, señor director, con esta importante declaración. El consulado general dominicano de Nueva York trabaja para evitar la deportación del dominicano Wilson de la Cruz, que enfrenta serios problemas de salud y repatriarlo sería llevarlo a la muerte. En la actualidad de la Cruz, tiene un trasplante de riñón, necesita tratamiento y medicamentos especiales permanentes y está siendo tratado en el Hospital Monsaina. El consulado se comprometió a entregar las medicinas que necesita a sus familiares para que se los envían a República Dominicana en caso de no poder detener su deportación. En una carta firmada por el consul Carlos Castillo, se hace constancia al juez encargado del caso sobre el estado de salud de de la Cruz y se le explica los riesgos de morir en la República Dominicana. Cruz fue arrestado, acusado de conspiración y convicto por conspiración para traficar drogas. En un caso, según se informó, mal manejado por su abogado en la corte, por lo que estuvo alrededor de tres años preso en la cárcel de Reikings, Iceland, en Queens. Aracelis Carvajal, Informativo, New York. Excelente trabajo del consul dominicano con relación a este caso, porque hasta que los tribunales de los Estados Unidos no lo declaren culpable como tal, pues no puede ser ni culpable ni inocente, todo hay que dárselo a la justicia, pero el acto de humanidad humanitaria del consul dominicano hay que felicitarlo con relación ya a el hecho y no solamente el hecho, sino la enfermedad que tiene como tal. Vamos de inmediato, señor director, con la siguiente historia. Adelante. Nueva York planea operar un nuevo sistema de transporte autónomo, Optimus Ride. Es una empresa de tecnología de vehículos de conducción automática. Se pondrá en ejecución en Brooklyn, New York, un parque industrial moderno de 121 hectáreas y que alberga más de 400 negocios de manufactura, donde trabajan 900,000 personas. Este sistema de conducción automática proporcionará un transporte eficiente para las miles de personas que trabajan en el YAR, desplegará vehículos automáticos en las carreteras privadas proporcionando un servicio de transporte en Bocle para conectar a los pasajeros de Nueva York Ferry con Flushing Avenue fuera del perímetro de YAR. Cabe resaltar que este será el primer programa comercial de vehículos de autoconducción en el estado de Nueva York. Aracelis Carvajal, Informativo New York. Bueno, adelante los que no saben conducir, ya usted se monta y automáticamente el carro le lleva. Eso es la tecnología del futuro en todo. Incluso hasta en las cámaras ya, los camarógrafos van a desaparecer, van a pasar hambre en cierta forma. Ahora, cuando es exteriores, la situación es diferente. Y aún en exteriores, cuando usted va a grabar en exteriores, usted pone el palito, pone el celular, se graba y transmite en vivo. Señores, esto es Informativo New York, desde Nueva York. Canal América, Triestatal, para toda esta zona. 10.14 Otimo, estamos transmitiendo simultáneamente para TV Plata, para toda la zona norte del país. Telenor, Canal 347, Bajo Cable 95, a las 7 de la noche, en Baní FM TV, para toda la provincia de Peravia. A las 10, en Ahora Luciano Live, en Facebook.com Ahora Luciano Live. Momento para hacer otra pausa de los comentarios, de las noticias. Damos paso a los comerciales. Regresamos con más noticias de aquí, de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando en este momento, en las últimas 24 horas en República Dominicana? No se despegue, porque en breve, volvemos. La Clínica Metropolitana brinda un servicio de primera, con seguro o sin seguro, con o sin cita. Profesionales con experiencia, al cuidado de tu salud. Clínica Metropolitana cuenta con todas las especialidades y medicina en general, con tecnología moderna para servir. Contamos con el mejor ambiente, para nuestra gente. En la Clínica Metropolitana, nuestro compromiso es tu salud y bienestar. En 35 años viviendo aquí en esta zona, no me había sentido como me siento aquí. Clínica Metropolitana, la salud es lo primero. Tostarme con salame del sabroso campesino. Un arroz en escabeche con la línea de un filo. Maní, aguacate, salame, cheque y queso, jeo. Le pone longaniza de cibao, que yo me la merezco. Lo quinto de indubeca, pavolame, arenquelame. De sosua, su salame, indubeca, primo, jeo. Delicioso el sándwich. Con jamonada de Don Pedro con cibao chicken. O cibao turkey breast. Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti. Sibao, mi, lo hace como hey. Sibao y Product, 50 años de tradición y calidad. Santa Teresa, una farmacia con cara y con nombre. Aquí, en la farmacia Santa Teresa, atención al cliente, es lo primero. Ninguna otra parte comercial, igual que esta, puede darle mejor precio que esta. Y la eficiencia, honestidad y atención es predilecta para cada cliente. Luis Almonte y su familia. Toda una vida dedicada al servicio de la medicina. El éxito de nosotros ha sido la variedad y diversidad de productos. Cada cliente recibe sus medicinas con un servicio personalizado. Me encanta, me encanta. Yo soy una de las fundadoras de esta farmacia. Cada día estoy más contenta. 206 y décima avenida. Teléfono 212-304-4541. Santa Teresa. Además de precio, es confianza. Continuamos con Informativo New York. De inmediato, señor de todos, vámonos. De inmediato, con la siguiente historia. ¿Qué pasa? Adelante. Y por último, universitarios de Nueva York. Se gradúan agobiados con más de 30 mil en deudas. Nueva York ocupa el primer lugar con la mayor deuda de préstamos estudiantiles en todo Estados Unidos. Otro estudio dice que el estado de Nueva York experimentó un aumento de un 89% en su deuda de préstamos estudiantiles del 2008 al 2018, subiendo de 47 mil millones de dólares a 89 mil millones. Estas cifras colocó a la ciudad de Nueva York en el primer lugar con la mayor deuda de préstamos estudiantiles en todo Estados Unidos. Cabe resaltar que los préstamos estudiantiles a nivel nacional representan la segunda mayor deuda para los estadounidenses después de los préstamos hipotecarios. Los números son crudos e impactantes, de acuerdo con un estudio realizado en el 2018. Tres de cada cinco graduados universitarios en Nueva York tienen una deuda, situando el promedio estatal en más de 30 mil dólares. La cifra supera la media nacional de 22 mil 600 dólares por personas en deuda. Dicen que graduarse con deudas agobiantes se acepta como un hecho de la vida. Otros dicen que todos bromean en sus visitas a las universidades, incluso antes de inscribirse. Para Celis Carvajal, Informativo New York. Bueno, nosotros hablamos de las deudas de los gobiernos en los países de Caribe, de América Latina. Que bueno, que mi tatara hijo va ya, pero aquí hay deudas por donde quiera. Usted se hace profesional y ya le está debiendo por 30 años la carrera al Estado. Lo único bueno es la oportunidad de tú hacerte profesional. Y eso tiene un mérito extraordinario porque muchas veces no tienen los recursos para asistir a una universidad. Y estos préstamos permiten que tus sueños se logren. Pero en República Dominicana ha estado circulando en las redes este video con voz en off. Hay que destacar que un ex agente policial mató a una joven de 16 años. Y entonces dice que desde aquí le mandan dinero y todo eso. Y que la policía, como él la conoce, sabe que la policía para buscar a alguien tiene que tener dinero. Y que ellos son pobres. Vamos a ver este audio que lo he estado por pasar hace varios días. Pero por tantas las noticias no he podido. Pero yo quiero hacerlo. Adelante, señor director. Maestro ya se lo buscó eso. Se lo buscó, maestro. Bien buscado. Bien buscado. Se lo buscó. Porque demasiada bulla me lo hizo ella a mí. Demasiada bulla se hizo ella de mí. Pero nada. Ella está bien así ahora. Ahí es que ella está bien. Y no se preocupe, maestro. Que conmigo no van a dar muy fácil los policías. Bueno, si dan conmigo. Bueno, dieron. Pero le aseguro que conmigo no van a dar muy fácil. Si habían querido dar, habían dado. Y le digo una cosa. Los policías le hacen aparentaje a todo el mundo. Si no hay cuarte, ellos no se mueven. Porque es donde yo estoy. Para ellos poder llegar aquí. Van a tener que coger el proceso. Y que venía un cuartel más cercano. Que el diablo y todo eso. Es a base de movimiento. Y a base de relaciones. Y a base de efectivo. Los policías no se mueven así. Yo sé lo que les digo. Porque yo he estado en la policía. Y sé lo que se mueve la policía. Vea que si hubiera sido hija de un general. O hija de un presidente. O hija de yo no sé de quién. Le aseguro que yo hubiera aparecido. Pero como no es hija de nadie. No tiene relaciones. No tiene nadie. No tiene efectivo. No hay cuartos. Se cae. Yo sé lo que les digo maestro. ¿Por qué tú crees que yo ando huyendo? Los policías saben que no van a bregar con un civil primeramente. Ellos saben que no con un civil que van a bregar. Usted está claro. Entonces. Usted sabe que la familia mía. Sea como sea. Tiene su efectivo. Y me ayudan. Eso lo tengo yo claro. ¿Entendió? A los tres días me mandaron ¿cuántos? Mil dólares me mandaron. Para empezar. Eso no va a poder empezar. Dígame usted Mendoza. Entonces maestro. Yo le estoy diciendo a usted. Que ellos conmigo no. Bueno. Estas son de las declaraciones que a mí me asustan. Digo. No que me asustan personal. Sino. ¿Cómo anda la República Dominicana? Claro. Hay que destacar. Que él tiene razón. Allá hay dos justicias. La de los pobres. Y la de los ricos. Que a nadie le quepa duda. Gran preocupación se registró en la semana cuando un joven entró con un machete a una escuela en República Dominicana. En los campos le llaman Colín. Porque Colín era una marca que decía Colín. La gente decía Colín. Y entonces vamos a decirle machete. Adelante señor director. Esas son las imágenes. Vámonos de inmediato. Ustedes observaron ahí. Si es preciso señor director repetirme la de nuevo. Ustedes observaron ahí. Cuando el joven entra a la escuela con un machete. Miren. Y eso crea una condición de todo el mundo a correr. ¿Por qué estamos pasando esto? Bueno se sobreentiende que en la escuela hay policía escolar. Y hay portero. Entonces no es posible que esto. Que esto esté pasando. En una escuela en República Dominicana. El ministro de educación tiene que producir una investigación. ¿Dónde está la policía escolar que hay en todas las escuelas del país? ¿Y dónde están los porteros también? Porque aparte de la policía escolar están los porteros. Entonces es una situación que llama mucho la atención. Y ahí nos vamos con el siguiente reporte en base a esa misma noticia. Y quisimos recopilar algunos de los datos para llamar la atención. Claro ya se ha hecho una investigación con relación a este caso. Adelante señor director. Mi hermano, no explícame qué fue lo que pasó. ¿Cuál fue la confusión? ¿Cuál fue la confusión? ¿Cuál fue la confusión? ¿Qué nos dice mamá? Están acusando de un robo que no cometimos. ¿Eso fue un robo? ¿Eso fue un robo? ¿Eso fue un robo que no cometimos? ¿Eso fue un robo que no cometimos? ¿Eso fue un robo que no cometimos? Y nosotros dirigimos todo eso al partero porque él andaba ebrio o no sé si estaba consumiendo sustancias raras. Pero el guardia estaba mal y nosotros lo que hicimos fue que lo ayudamos a quitarlo del medio de la calle. Llevamos motor y todo eso al partero. ¿Y ya se resolvió todo ya? Ya está todo resuelto ya. Y como él estaba mal el otro día, lo que dice es que nosotros lo atracamos. ¿Y ya se resolvió todo? Nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos. ¿Está todo resuelto ya? Claro, porque es que no hay pruebas. ¿Y qué tú le pides a la población? No, que es todo el que me publicó. Claro, que sea claro todo esto. Porque nosotros somos... Algunos, hermano, alguno, alguno, alguno. Bueno, todo lo que subieron notas a las redes, tienen que respetarse un poco más. Y saber que la ley lo que establece es que cuando una persona es juzgada y adquiere una sentencia que haya adquirido la cosa irrevocablemente juzgada, es que la prensa puede poner cosas a circular. Oye, la policía, la policía, la policía, la policía. Fue la policía, la policía, la policía. No sabemos tiempo que lo hizo, pero lo hicieron y eso es un daño que le causan a esos jóvenes. ¿Y qué llamados tú le haces al coronel y aquí a la dirección? Yo no soy muy llamado porque yo no sé quién fue acá. Porque fue la dirección regional que subió esa información. Que es que se vuelve a la policía, que se vuelve a la policía. Que es que se vuelve a la policía. Que es que se vuelve a la policía. Miren, la señora tiene razón. Esos dos jóvenes, pues un policía tuvo un accidente, se desmayó, ellos fueron a darle, se emborrachó, excúlseme el término. Entonces, ellos recogieron al agente policial, lo protegieron. Pues cuando se despertó el agente policial, aunque lo acusa de que esto lo estaban robando, alguien subió los videos diciendo, estos dos delincuentes hicieron esto. Pero cuando se va a los tribunales de la República Dominicana, se determina que los dos jóvenes lo que hicieron fue un favor. Y ella se queja, porque es lo que nosotros en varias ocasiones hemos hablado de lo que plantea el Código Procesal en la República Dominicana. Y lo voy a repetir, para los que no son periodistas que viven subiendo todo a las redes, señores, usted es objeto de demanda, usted no puede subir a las redes que fulano es un delincuente, que fulano es un ladrón, que fulano es esto, que fulano es aquello, porque ya existe en nuestro país, porque aquí existe en los Estados Unidos, pero en República Dominicana ya existe la investigación digital policial, hay un departamento para eso, y usted puede ser demandado. E incluso, todavía la policía apresa a alguien porque supuestamente le encontraron drogas o asesinó, un periodista no puede decir, miren eso, lo agarraron, no. Periodista tiene que decir supuestamente. Pero lo peor del caso es que el Código Procesal de la República Dominicana, y lo he dicho varias veces, te replantea tres aspectos fundamentales. Lo primero es que el investigador no es la policía, es el ministerio público, es el investigador. La policía apresa para fines de investigación. Cuando la policía apresa para investigar el supuesto imputado, tiene que existir un abogado del supuesto imputado. Si él no tiene dinero, el Código plantea que deben de buscar un abogado de oficio. Si a ese joven o a esa persona lo interrogan, si la presencia de un abogado, entonces hay tenisismo jurídico, se contamina el expediente. Pero aparte de eso, para interrogarlo, aún teniendo el abogado, tiene que estar un representante del ministerio público en el interrogatorio. Cuando la policía lo apresa, óigame bien, la primera fase, es para fines de investigación. Para hacer el expediente a una persona, tiene que estar un abogado que representa el supuesto imputado, tiene que estar el ministerio público y tiene que estar un agente policial. Si uno de los tres falla, entonces esa persona puede ser culpable, pero sale en libertad porque ya un expediente que está contaminado, y entonces ante los tribunales lo que el abogado va a apelar a esa situación. Cuatro, no se le puede presentar a la prensa a nadie, usted lo puede agarrar con 20 kilos de cocaína en República Dominicana. Y no puede ser presentado a la prensa, agarramos a Juan Pedro o a Juancito Trucupé con 20 kilos de cocaína, o agarramos a fulano que fue quien mató o asesinó. No, no se puede porque el código lo prohíbe. Lo prohíbe, porque la policía es lo que ha investigado. Entonces, si tú vas a pasar la noticia, tiene que decir supuestamente para no ser demandado. Ahora, existen algunos medios, periodistas, camarógrafos, no todos, que no son periodistas ni son camarógrafos, porque allá están, gracias a Dios los camarógrafos en República Dominicana están organizados y son muy profesionales, usted no puede ir a grabar a una gente y pasarlo en televisión si no es juzgado por los tribunales. Aún dándole una medida de las siete que tiene el código procesal, tú lo puedes pasar diciendo, se le dio una medida preventiva de tres meses o seis o un año, o tuvo una garantía económica a fulano de tal, porque supuestamente participó en tal cosa como periodista, porque, y si esa persona se busca un buen abogado y en los tribunales la persona sale a suelta, cuando sale de ahí puede demandar. Entonces, la señora, que yo quiero, señor director, que usted me repite esa misma noticia, tiene razón porque agarraron a los jóvenes y los subieron a las redes. ¿Y quién ahora dice que esos jóvenes no son? Entonces, hay que tener cuidado. Tanto lo fascinoso que suben todas las redes, que no son periodistas, como lo que estamos en los programas de radio y de televisión, los que están ahí en República Dominicana, porque aquí conocemos muy bien las leyes, aquí con eso no se juega. Vamos a ver de nuevo, para que ustedes entiendan lo que la señora dijo, y que estos jóvenes fueron acusados en los medios de comunicación siendo inocentes. Vean, vamos a verlo de nuevo. Mi hermano, no explícame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la confusión? ¿Cuál fue la confusión? Usted nos dice, mamá, nos están acusando de un robo que no cometimos. O sea, que fue un interés por el robo. Si fuera algún robo, tuviéramos preso. Eso es un niño entre ellos, yo no tengo que ir con él. ¿Entre quién? ¿Entre quién? Eso no fue ningún robo. Eso no fue ningún robo. Nosotros no dirigimos nosotros el cuartel, a nosotros nadie nos agarró preso. Nadie nos agarró preso. El guardia estaba quitando 20 mil pesos a la mamá de un interno. Eso es falso. No, no, eso es mentira. No, no, eso es mentira. El guardia dice que tenía 2 mil 500 pesos y eran 230 pesos. ¿Eso era lo que tenía que conseguir? Sí. Entonces... Nosotros dirigimos todo eso al parter, porque él andaba ebrio o no sé si... Si estaba consumiendo sustancias raras, pero el guardia estaba mal y nosotros lo que hicimos fue que lo ayudamos a quitarlo del medio de la calle y llevamos un motor y todo eso al parter. ¿Y ya se reduvió todo ya? Ya está todo resuelto ya. Y como él estaba mal el otro día, lo que dice es que nosotros lo atracamos. ¿Y ya se reduvió todo? Nosotros trabajamos, nosotros trabajamos. ¿Está todo resuelto ya? ¿Está todo resuelto? Claro, porque que no hay pruebas. ¿Y qué tú le pides a la población que...? No, que todo el que me publicó... Claro, que sea claro y todo esto. Porque nosotros somos todos... Algunos, mi amor, algunos, algunos. Bueno, todo lo que subieron... Algunos, claro. Notas a las redes, tienen que respetarse un poco más. Claro. Y saber que la ley lo que establece es que cuando una persona es juzgada y adquiere una sentencia que haya adquirido la cosa irrevocablemente juzgada, es que la prensa puede poner cosas a circular. Oye, la policía fue el que subió. Fue la policía, la dirección nacional. No sabemos cierto que lo hizo, pero lo hicieron. Y eso es un daño que le causó a esos jóvenes. ¿Y qué llamados fuese a la población que...? ¿Y qué llamados fuese a la población que hace al coronel y aquí a la dirección? Que subió el diagnóstico... Porque yo no sé quién fue... ¿Qué fue la dirección regional que subió esa información? Quiero que venimos al de la imagen que no la vi. Ok. ¿Qué fue la policía? La pregunta de pie, la pregunta de pie. ¿Qué fue? Otra forma de la policía buscársela en República Dominicana es eso, así. O sea, si un agente policial sube un video a las redes o se lo da a los periodistas, la policía puede ser demandada. Si esta persona se busca un buen abogado, demandan a los agentes policiales por daños y perjuicios. Porque la otra forma de la policía buscársela es precisamente contaminando los expedientes allá. Y ya yo se lo expliqué. O sea, desde que tú subes un video a las redes o se lo da a un periodista, ustedes saben que en los tribunales lo van a soltar. Lo van a soltar si buscan un buen abogado. Porque lo primero es que el abogado va a presentar ante el juez que su supuesto, el imputado, fue presentado y fue juzgado a la opinión pública sin previamente que los tribunales le hicieran un juicio oral y contradictorio. Y como no hay un dictamen jurídico, esta persona es que el juez tiene que soltar lo obligado. Por eso que muchas personas también dicen que hay que modificar el código en República Dominicana por un sinnúmero de elementos que tiene el código. Por ejemplo, y no voy a pasar otra noticia porque esto es importante, señor director. Por ejemplo, vámonos con lo peor que puede existir allá, las drogas. Un narcotraficante sale fácilmente de nuestro país si quiere. ¿Cómo? Sencillo. Lo agarraron con tres kilos de cocaína. Pues la DNCD agarra a un camarógrafo y le dice, mira, aquí hay tanto. O no a un camarógrafo, los camarógrafos no se prestan, los que están organizados, no se prestan para eso. Pero buscan a cualquiera, aquí hay tanto. Lograban, aquí está, lo agarramos con tres kilos de cocaína. O un polvo presumiblemente blanco, porque tampoco puede ser comprobado que es cocaína. Hasta que no haga una investigación de punto de vista científico. Bueno, y esa persona lograba y te dice, fulano, te tengo el palo de noticia. ¿Qué pasó? Agarraron tres kilos de cocaína al burro fulano de tal. Bueno, por tu poder la noticia pasa al burro con tres kilos de cocaína. Óyeme, ese abogado busca ese video y lo primero que, por intimación, tú tienes que mandarle ese video a los tribunales, que tú lo pasaste en tu programa. Entonces, un abogado dice, no, bueno, yo no voy a mire. El burro que lo agarraron con polvo presumiblemente cocaína, fue pasado a la prensa primero antes de estar a los tribunales. ¿Sabe lo que pasó ahí? Contaminación de pedientes, tecnicismo jurídico, ese hombre va para afuera, sea un buen abogado. Entonces, los periodistas y camarógrafos en República Dominicana tienen que tener cuidado. Por eso yo le he planteado al Procurador General de la República, se lo escribí en WhatsApp, que a nivel de todo el país haga que los fiscales o los procuradores fiscales se reúnan con los periodistas y den un curso sobre el Código Procesal de la República. Y el legislador tiene que modificar el código y buscar los atenuantes de ese código. Porque ahí es fácil. Por eso te digo que muchas personas, la misma policía a veces dice que lo agarramos y están sueltos. No, pero eso es cuestionable. Porque entonces le quieren echar la culpa al juez. Señores, los jueces de nuestro país son gente honorable y serio. Algunas excepciones. Son serio y honestos los jueces de la República Dominicana. Incluso los fiscales. Ahora bien, un juez habla por sentencia. Y si usted me inculpa a mí ante los medios de comunicación, lo primero que yo te demando. Pues tú tienes que tener prueba. Lo segundo es que como ya yo te demando y tú me acuses en los tribunales. Ya tú me juzgaste. Y cuando el tribunal determine que eso no es así. Usted tiene que empeñar hasta el trasero suyo para pagar. Eso es uno. Pero lo otro es. Ya le expliqué la contaminación del expediente. Entonces, si un expediente llega contaminado, un abogado dice, no, pero espera, mi maestra, mira, aquí está el video en el programa tal. A esta persona que usted ahora mismo va a pasar en la sentencia, va a juzgarlo. Ya ha salido en todos los medios de comunicación como que es culpable. Bueno, hay que buscar. ¿Y cómo se zafó eso? A un agente policial lo dejó pasar porque se puso de acuerdo con el narcotraficante o con el delincuente para que éste pueda salir a las calles. Ah, que es el juez. No, no es el juez porque ya ese expediente llegó contaminado al juez. Y ahí se da lo que es tenísimo jurídico. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Informativo New York. Recuerde que estamos desde Nueva York a través de Ótimo, Canal América para toda la zona triestatal, transmitiendo en vivo para TV Plata, Zona Norte y todo el país, Telenor, Canal 347, Mao Cable 95. En este momento, en estos canales que nosotros les mencionamos, nos están viendo en vivo las 10.55 minutos de la mañana, a las de la noche, dijo, del mediodía, ¿verdad? De la mañana, ¿eh? De la mañana. Entonces, son las 10.55 de la mañana. En la noche, a las 7, estamos transmitiendo para Mao Cable. No, Baní FM. Mao Cable está en vivo, TV Plata está en vivo, Telenor está en vivo. Entonces, Baní, a las 7 de la noche. A las 10, estamos transmitiendo por Facebook.com, ahora Luciano Lai. Gracias una vez más por estar con nosotros. Conoceréis la verdad y la verdad os donará libre. Que Dios bendiga a la República Dominicana y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Buenos días. Gracias. 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 Gracias por ver el video.